¿Qué pasó? Pues este, se trata de Renato. ¿Qué pasó con Renato? Te traicionó. Te hizo una jugada, pero bien fea. Bienvenida, señora. Gracias. Quisiera contarle lo que pasó antes de que hable con su mamá. ¿Ahora sí quieres hablar tú? Cuando ustedes se fueron a Red Beach, la mandé a seguir. Contraté a Bob Venegas para que la vigilaran. ¿Bob Venegas? Ese es el tipo que yo vi en la playa, estoy segura. Es un tipo encantador, hija. Cuando tú tengas posibilidad de tratarlo, te va a caer, pero muy, muy bien. ¿Y tú de dónde lo conoces? Es que es mi amante. ¿Perdón? Bueno, no es nada formal, ni serio, ¿no? No, bueno, tranquila. O sea, lo más importante es que entre una cosa y otra, Bob me contó que Renato le pagó dinero para seguirte y para matar a Conrado. ¿Es cierto? ¿Quieres matar a Conrado? No, señora. Yo solamente la mandé a seguir porque estaba preocupado por usted. ¿Y porque estás preocupado por mí? ¿Mandas a un reverendo desconocido a seguirme? ¿Nos puedes dejar solos, por favor? Sí, claro, hija, por supuesto. Solamente quiero que sepas que esto lo hago porque te quiero, porque te soy fiel y leal, y no como otros que dicen que lo son, no son nada. Señora, quisiera decirle que pues no me arrepiento de nada. Las cosas que yo hago es porque porque me preocupo por usted, porque porque quiero que esté bien y porque quiero protegerlo. Tengo valor, no tengo piedad. Soy mal nacida como el prejuicio. Hay hierro, tequila y sangre. Muchas gracias, Renato. Yo no sé qué haría si no estuvieras conmigo. Gracias. Eso no se preocupe, yo voy a estar con usted siempre. ¿Quién va a cuidarla? Y bueno, ya que estamos hablando con la verdad, creo que es el momento para decirle que a mí no me cae bien ese chileno. Tienes que arruinarlo. Ni al caso, tu comentario. ¿Qué quiera que le diga? Usted sabe que yo siempre hablo con la verdad. ¿Qué le voy a decir? Ya sé. Y por eso estás aquí, por eso confío en ti. Pero vas a tener que cambiar de actitud, Renato. ¿Y por qué tengo que cambiar de actitud? Porque estoy enamorada de él. Por eso. No es nada más una aventura. Él, no sé, a lo mejor resulta ser el amor de mi vida. Por eso.